Hola, buenas tardes. Rafael Testay. Les voy a explicar tres preguntas que son claves para entender matemática básica como álgebra. Y estas son tres preguntas que nunca se hacen en clase y que los alumnos nada más hacen sin pensar por qué. Entonces vamos a entender el por qué hoy. Hagamos zoom en la hoja. Vamos a hablar un poquito de Spanglish porque estoy en Estados Unidos, pero dentro de todo castellano. Entonces, la primera cosa de las cuales... A ver cómo es el enfoque. Bien, acá estamos. La primera cosa, ¿de dónde salen las ecuaciones? Uno ve en el libro de matemáticas, y por favor hacerme preguntas si no lo entendés más. Mi mamá está grabando. Uno ve una ecuación como esta, a function, ¿no? Y uno dice, bueno, resolver, etc. O encontrar dónde está el intercept, como dónde intercepta el y-intercept, etc. Y uno después... La y con la x, sí. Y uno después sigue la próxima pregunta. Pregunta número 5, pregunta número 6. Pero uno nunca piensa, ¿de dónde salió esta ecuación? ¿No? Y yo sé. Estas ecuaciones salen cuando adquirimos data. ¿Cómo se dice data? Datos e información. Datos e información. Imagínense un científico en un laboratorio con ratones. Y está midiendo cuán rápido corren los ratones. Algo así. No hay puntos de data. ¿No? Como... Información. El ratón Mickey, acá, corrió a 5 millas por hora. Entonces este punto. El ratón Juan estuvo acá. Y le puso todo. Juan, Miguel, Pepe, Domínguez. Entonces acá, como estamos todos, viene un matemático muy inteligente. O una computadora. Ahora, viste, hoy en día te lo puede hacer a la computadora. Pero te hace la ecuación de la línea de best fit, se llama. Esta sería la línea que va, boom, por ahí. Esta línea es como el promedio de todos los puntos, el best fit. Y esta ecuación, esta línea, después te da la ecuación, the function. Y de ahí sale. Entonces, este proceso me parece que es lindo saber. Porque si no, uno, viste, ve números y se aburre. Sí, lo que no entiendo es cómo la línea esa se transforma en esos números. Bueno, yo le pregunté a mi mentor de matemática. Me dijo el proceso de entender de cómo llegar a estos números. A la línea, muy complicado. Una carrera en sí, más o menos, dijo. Así que dejémoslo ahí. Ya tengo bastantes cosas que aprender. Pero por lo menos sabemos de dónde vino. Eso es lo importante. Entonces, ya sé. Nos gusta saber por qué todo, pero al fondo no podemos llegar también. ¿Para qué factorear, no? Factoring. Uno ve una ecuación como esta. Ya lo pueden leer. Hacen el factoring. No puedo explicar cómo es factoring. Tienen que ver videos en Canacami y otra cosa en internet. Pero uno... ¿Por qué haces factoring? Esto, mamá, es un proceso que se hace muchísimo en álgebra y todo. Factoring y después encontrás lo que significa. Pero factoring se hace para encontrar lo que quiere decir x. Entonces tratás de dividir la x en varios factores que se multiplican y terminan en cero. Entonces esta es la parte más linda. Ahora, si haces que la ecuación sea equivalente a cero, sabés que cualquier número... Multiplicado por cero. Por otro número que termina en cero. Uno es cero. Esto es un número. Este es otro número. Esos se multiplican. Uno de estos dos tiene que ser cero. Claro. Tres por cero es igual cero. Cero por cero es igual cero. Así que uno de estos tiene que ser cero. Bien. Entonces, la magia es que haces x más cuatro es igual a cero. Esta parte ya la saben todos. x más tres es igual a cero. Entonces, x es igual a menos cuatro. x es igual a menos tres. Estas son tus dos respuestas. Entonces, esta pasa al próximo tema. Que este es un tema que ni siquiera los tutores de matemática entendían. En el centro de tutores no voy a nombrar la universidad porque no quiero hacer quedar mal. Pero, ¿qué significan los ceros y por qué son tan importantes? Estos son los ceros, the zeros. Acá cada uno, ¿no? Sí. Entonces, un cero significa el x-intercept. Un x-intercept, como saben todos, este es el y-intercept, este es el x-intercept. O sea, las líneas x e y. No necesariamente. El x-intercept, como saben todos los que están viendo, es cuando la línea de la ecuación pasa el x-intercept. Que este es el x y este es el y. Este punto es el x-intercept, como ya saben todos. Entonces, voy a explicar por qué esto, finding the zeros, es tan importante. Supongamos que tenemos un ejemplo, siempre hay que relacionarlo a la vida cotidiana, ¿no? Este es el gráfico de una bañera que tenemos, ¿no? Una bañera quiere decir como shower, me parece. Ducha. Una ducha. Entonces, la ducha, agua. Y se llena la bañera. ¿Ven el agua acá? Uno destapa la bañera y se va al agua, de a poquito. Entonces, vamos a hacer un gráfico de cuándo está bajando el agua. En el y-axis. Y. En el eje y vamos a poner galones. Y en el x vamos a poner tiempo, time. Entonces, dos segundos, cinco segundos. Acá cero. Y acá eran cinco galones. Muy poquito tenía la bañera, ¿no? Digamos que tenía, ni bien se destapó a time equals zero, tenía cinco galones. Tiempo igual cero. Entonces, va bajando. Y cuando llega acá, este es el x-intercept, como se acordaban todos. Pero para responder la pregunta, ¿por qué es importante el x-intercept? Porque el x-intercept me dice que a cinco segundos tu bañera tenía cero galones. Entonces, es cuando se vació la bañadera. Entonces, por eso, la gran respuesta, mira, de todo el video, científico loco con el pelo, es saber los x-intercepts. El x-intercept generalmente quiere saber cuándo se termina algo. Generalmente. Quiero decir muchas cosas, ya en los comentarios me van a decir todos qué significan otras cosas. Pero la mayoría de los problemas que hay es el x-intercept, es cuando se terminó algo, cuando el y, si podés volver acá, lo que sea que es el y, la griega, se acabó. En muchos ejemplos que dan. Así que, si se acuerdan de la bañadera del zero, que quiere decir los zeros, la van a pasar muchísimo mejor cuando hagan matemática. Así que, muchas gracias por mirar. Si les gustó, dejen comentarios. Nos vemos.